A ver, vamos a ver qué dice Francisco Jacobo, dice, pregúntele cómo son los de Guerrero. Oye, Francisco, ¿entonces quieres que le pregunte a la viejona de la siria, la pinche vieja, este, melolenga, este, lépera, culo, guango, zancas, miadas, este, nalgas chuecas? ¿Quieres que le pregunte que cómo son los de Guerrero? Este, pues vamos a preguntarle, pariente. Ya sabes que ella todo lo sabe y lo que no sabe se lo inventa. Vamos a preguntarle a ver qué nos dice. Este, oye, Siri, oye, Siri, está preguntando Francisco, dice, dice, pregúntele cómo son los de Guerrero. Oye, Siri, a ver, Siri, tú que todo lo sabes, Siri, y lo que no sabes te lo inventa, Siri. Oye, Siri, este, ¿cómo son los de Guerrero, Siri? Los cochos de Guerrero, esos guaches hijos del cocho, son chingones trabajadores, son la mera riata tirante, pinches prietos color de llanta llano. No tomen mucha cerveza porque ya pedos se les calienta el culo y empiezan a jotear.